Espíritu Santo Espíritu de Dios, hoy te quiero adorar Me rindo ante ti y aquí estoy Y te entrego hoy mi corazón Es tuyo Señor, es tuyo Espíritu de Dios, santa mis heridas Actívame la fe y lléname Espíritu de Dios, santa mis heridas Actívame la fe y lléname con tu gloria Úsame y aquí estoy Espíritu de Dios, te amo Lléname con tu presencia, aquí estoy Y te entrego hoy mi corazón Es tuyo Señor, es tuyo Espíritu de Dios, santa mis heridas Actívame la fe y lléname Espíritu de Dios, santa mis heridas Actívame la fe y lléname con tu gloria Espíritu de Dios, santa mis heridas Y aquí estoy Espíritu de Dios, santa mis heridas Actívame la fe y lléname con tu gloria